Exactamente, comienza exactamente el sábado 23, el sábado 23 de abril en el auditorio de la Fundación Magma. Lo que propone el ciclo Concordia Esquina Montevideo es el cruce artístico entre excelentes músicos montevideanos y excelentes músicos que también los tenemos aquí en la ciudad de Concordia. El año pasado lo hemos desarrollado desde el mes de agosto aproximadamente con la presencia de Nicolás Sárcer, que es un cantautor montevideano buenísimo que ha interactuado con cantantes uruguayos como Fernando Cabrera o argentinos como Andrés Calamaro, y fue un lujo tenerlo acá compartiendo escenario con Edgardo Rubinich. Luego en octubre tuvimos a Julieta Rada, que fue así como el top hasta ahora del ciclo de lo que hemos realizado, porque fueron dos funciones totalmente agotadas, en donde compartió escenario con Gabriel Velderein. Luego estuvo Martín Buscaglia en diciembre, compartiendo escenario con Laura Cicerone, y en enero tuvimos al trío Ibarburu, a los tres hermanos Ibarburu, que es la banda base de Jaime Ross, nada más y nada menos. Y bueno, ahora el 23 de abril estamos comenzando el ciclo nuevamente, la temporada 2016, con la presencia de Mateo Moreno, es uno de los integrantes fundadores de No Te Va a Gustar, y es un placer enorme recibirlo aquí en la ciudad con su sexteto, con su banda completa, con la que está girando actualmente de modo internacional, y va a hacer una parada aquí en la ciudad de Concordia, además interactuando con los chicos de Casiun Trío, que es un trío buenísimo aquí de Concordia, que son Luchi Ríos en bajo, Sebastián Arletas en batería, y Martín Messina en guitarra eléctrica y acústica. El 14 de mayo tenemos a Daniel Drexler, otra figura excluyente de lo que es la canción de autor, sin lugar a dudas, integrante de una de las cofradías de la familia canción más grande que hay en Latinoamérica, como es la familia Drexler, y estará como artista anfitrión, un músico que por primera vez invitamos a alguien que no es de Concordia, pero que también potenciamos esto de que tiene que ver con la región turística y cultural a un músico de federación como es Carlos Pulidori, que es tremendo, que también va a estar interactuando. Y el 25 de junio, como para cerrar esta primerísima primera etapa de los primeros meses de Concordia Esquina Montevideo, planteamos una charla abierta al público sobre regionalismo crítico, que también está buenísima, que ya les digo, es totalmente abierta y es entrada libre y gratuita. El 25 de junio, en el espacio también de Fundación Magma, traemos a los dos máximos referentes de la sección Espectáculos y Cultura del Diario La Nación, Humphrey Incilo y Gabriel Plaza, son tipos que tienen un currículum tremendo, que a cualquiera le ruborizaría los cachetes, es una cosa increíble, y es un placer poder tenerlos aquí en Concordia charlando acerca de regionalismo crítico y cómo las distintas corrientes musicales se unen en la zona de frontera, y eso se da perfectamente con el concepto que queremos traslucir en Concordia Esquina Montevideo. Es muy importante, nosotros venimos a acompañar justamente una propuesta de la Fundación Magma a través de Carlitos Rodríguez, que es una propuesta nueva para Concordia, poder juntar artistas de dos ciudades hermanas con una fuerte identidad cultural y por eso sabemos del esfuerzo que él hace y del sacrificio que hay que poner, y más que nada la cantidad cultural de este espectáculo, por eso lo declaramos a Interés Municipal, y bueno, estamos acompañando este trabajo junto con el Intendente. Son las dos cosas a la vez, por eso hay que apostar no solo a la parte cultural, sino también toda la sinergia que eso derrama en Concordia, y bueno, para eso también está acá Martín Buraile, que nos está dando una mano de la parte turística a través de la Encontour.